Cada acto de estos debería contar, y sería una invitación para los futuros que vamos a realizar, debería contar con la participación de muchos familiares, también de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que haciendo presencia, contribuyen también a honrar la memoria de víctimas como Alex Fabián. Porque en esto, en lo que fue una lucha constante de familiares, como la familia de Alex Fabián, tantos familiares en la búsqueda de sus seres queridos, a quienes, en hechos tan repudiables como estos de las ejecuciones extrajudiciales, que tienen que afectar la conciencia no sólo jurídica, sino la conciencia moral, la ética de un país, de llegar a situaciones de extrema gravedad como esta, de aprovechándose de la necesidad de jóvenes, son reclutados para ser ejecutados, y desde el mismo momento en que son contactados, los criminales ya tienen planeado la ejecución. Y en esas soledades de las familias, buscando a sus queridos seres desaparecidos, ahora que empezamos por fin a reconocer, no sólo judicialmente, sino a reconocer socialmente, a reconocer en el país, a reconocer las autoridades que esta realidad existió, es el momento para que todas esas familias, ahora permaneciendo unidas también en cada acto de esta naturaleza, hagan presencia unidas, solidarizándose con cada una a la que el Estado reconocerá la grave falta cometida. En agosto del 2008 nos mencionaban cuando Alex Fabián Vargas tenía 25 años y vivía en Tunja, donde trabajaba como ayudante de despachos de los buses y hacía el aseo en un asadero y piqueteadero ubicado frente al terminal. Fue visto por última vez el 30 de julio del 2008 y según la información que recolectó la familia de la víctima en el terminal de buses, el 1 de agosto, Alex Fabián fue visto junto a un grupo de jóvenes y a un sujeto conocido en el sector por ofrecer trabajos bien remunerados en otras zonas del país por un término de 15 días. Tras meses sin establecer contacto con el señor Vargas Hernández, sus familiares acudieron a la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncia por desaparición forzada. El 11 de noviembre del 2008 les fue informado que una persona que correspondía a las señas físicas suministradas y que en un principio fue identificada como Carlos Alonso Telles Gómez fue hallada muerta en la vereda Susa, jurisdicción del municipio de Onzaga, departamento de Santander, luego de un presunto enfrentamiento con la fuerza pública. El 8 de agosto de 2008. La exhumación del cadáver tuvo lugar el 23 de noviembre siguiente. Se entregó el cuerpo de lo exiso a su familia y las honras fúnebres se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá. Los militares que participaron en este terrible hecho fueron integrantes pertenecientes al Pelotón 3 de la Compañía Al-Azán, adscrita al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 1, General José Miguel Silva Plazas, de la Brigada Primera de la Quinta División del Ejército Nacional. Hoy, precisamente, nos acompaña el Teniente Coronel Carlos Fernando Lemus García, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 1, General José Miguel Silva Plazas. Y esa presencia, con la del General Mauricio Ospina, también dan realce a este acto, en la medida en que su presencia constituye igualmente un acto de repudio, un ofrecimiento de perdón, por lo que desde el Ejército Nacional, integrantes del Ejército Nacional realizaron en tantos hechos, pero particularmente en este relacionado con Alex Fabián Vargas. Hace cinco años, sentencia del 30 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa, cuyas demandantes fueron por la ejecución Ilva María Hernández, la madre de Alex Fabián, Sandra Liliana Vargas, Jamie Paola y Diana Marcela, sus hermanas, se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la ejecución extrajudicial de Alex Fabián Vargas Hernández y en la sentencia dispuso que el Ministerio de Defensa Ejército Nacional, a título de medida de reparación integral, ofreciera disculpas públicas a los demandantes en un acto conmemorativo dentro de los tres meses siguientes. Vamos a completar cinco años y apenas ahora el Estado viene a hacer este acto de reconocimiento que no requeriría siquiera una sentencia judicial, no requeriría una orden porque estos hechos que nos avergüenzan y nos duelen debería por nuestra propia iniciativa ser en el permanente reconocimiento un acto también de constante perdón por parte del Estado y sea la oportunidad esto de cinco años sin cumplirse esta orden judicial sea la oportunidad para instruir a las compañeras del Ministerio de Defensa vamos a revisar todas las órdenes que se hayan impartido en este sentido y vamos a realizar los actos de reconocimiento y de petición de perdón de ofrecimiento nuestra disculpa a los familiares de tantas víctimas y vamos a hacer que en actos sucesivos con la frecuencia que sea indispensable podamos convocar a los familiares de las víctimas podamos reunirnos y ojalá siempre en espacios mayores y con mayor concurrencia que este no es un acto familiar este es un acto de país y tenemos que organizarlo como un acto de país que reconoce un grave error un grave crimen que se cometió por el que no solo sentimos vergüenza sino que estamos dispuestos a no repetir jamás y la mejor forma para no repetirlo jamás es poder expresar de manera pública poder hacer reconocimientos públicos pero poder señalar siempre la verdad de lo sucedido porque en cada reconocimiento en cada verdad que se va construyendo es como podemos de manera real asegurarnos que no vuelva a repetirse que las familias y decía ahora le decía a la madre y a las hermanas y a los demás familiares de Alice Fabián que las familias que en su soledad acudían de oficina en oficina buscando que se les atendiera buscando que se contribuyera que se colaborara en la búsqueda de su ser querido finalmente y de esto por lo menos hace cinco años cuando ya oficialmente lo declara el Consejo de Estado se encuentra la verdad y se sabe que entonces ellas que estuvieron de manera permanente buscando a su hijo y a su hermano tenían la razón que efectivamente su hijo había sido desaparecido forzadamente y luego había sido ejecutado y en esa soledad de las víctimas en esa incredulidad permanente que se da a las víctimas en esa inclusive censura o reproche que desde algunos sectores se hacen a las víctimas porque quien sabe que interés tendrán quien sabe quien les estará pagando situaciones como esta en la que se encuentra finalmente la verdad revelan que a las víctimas siempre hay que escucharlas que tenemos que recibirlas con respeto que tenemos que atenderlas con respeto y que tenemos que buscar darle solución pronta en esos reclamos iniciales de búsqueda pero luego en los reclamos de justicia este acto es el reconocimiento del Estado de que la muerte de Alex Fabián Vargas Hernández no ocurrió en el marco de una confrontación armada con grupos armados al margen de la ley sino que fue un abuso de poder de las armas entregadas para la defensa del orden constitucional y de los derechos de los colombianos y colombianas por esta razón ofrezco ofrezco las excusas y pido el perdón a nombre de la nación a la familia y amigos de Alex Fabián Vargas Hernández y honro también la memoria de su padre Jorge quien murió un año después en medio de la pena moral que me decía la madre de Alex Fabián no pudo superar falleció sin conocer la verdad de lo sucedido con su hijo finalmente al repudiar crímenes como este reitero como ha sido una la voluntad del gobierno de este gobierno desde su inicio que no toleramos no aceptamos no encubrimos no patrocinamos ninguna violación de derechos humanos y que nuestra acción en contra de la violación de derechos humanos y en contra también de funcionarios públicos de cualquier naturaleza que violen derechos humanos será contundente porque con esto finalmente también lo que hacemos y en ejercicios como este en actos que son tan solemnes como este lo que estamos haciendo es generando procesos de reconstrucción de la democracia una democracia que no puede ser afectada por la violación de derechos humanos pero una democracia que además se va construyendo reconstruyendo en la reconciliación del país y que este y agradezco a la madre y a las hermanas de Alice Fabián por la actitud que han tenido además en la mañana de hoy una actitud supongo en medio del gran dolor pero de comprensión que su lucha no fue estéril que han contribuido con su lucha al país que continúan con el respeto por la institucionalidad que también ellas como todos nosotros estamos en ese propósito de hacer que Colombia sea en realidad un país verdaderamente democrático que respete a hombres y mujeres que contribuya desde el gobierno desde el estado a generar espacios de convivencia para que podamos todos y todas vivir con dignidad reitero pues mis excusas mi petición de perdón a doña Ilva Diana Marcela Sandra Liliana Jamie Paola y a todos los familiares y amigos de Alix Fabián Vargas y a toda la sociedad colombiana muchas gracias gracias